Oh, madre mía, no os había visto ahí, me cago en todo, me pilláis en un sitio diferente a donde suelo grabar los vídeos y estoy en un hotel, ¿vale? Estoy en un hotel, me cago en la puta, pero qué luz más mala, vamos a tener que tirar de una ISO complicada aquí, ¿eh? ¡Bum! ¡Bum! Ya tenéis más luz, ya me veis un poquito, un poquito mejor el geto ¡Buah, chavales! Pero mirad cómo mola el hotel este de los huevos, ¿eh? ¡Woo! ¡Damn, son! Mira esto, ¡wow! Y tenemos hasta aquí en terracita y todo Estoy en San Sebastián, ¿vale? En Donosti Estamos con Forever King of Pop, el espectáculo este de Michael Jackson, que bueno, cuando veáis este vídeo ya habremos acabado aquí en San Sebastián Porque estoy grabando en viernes y este vídeo lo vais a ver el sábado por la noche Mira, está nuestro espectáculo aquí, mira, oh Dios mío, mamá, por Dios, mírame Anyway, maravilloso Bueno, el título del vídeo quizás os llama la atención, ¿no? Diréis vosotros, joder, ¿no? O sea, what the fuck, Alex, ¿qué estás diciendo? Pues nada, voy a comentaros un poco lo que opino sobre el título del vídeo Pero voy a desencufarme un micrófono decente Vale, ahora sí, ¿no? Debería estar bien, funcionando perfectamente Sí, señores, o sea, cuesta alrededor de... bueno, oficialmente, ¿vale? Oficialmente, y según mucha gente dice por ahí Super Smash Bros. Ultimate oficialmente cuesta unos 60-70 euros, ¿vale? Por ahí anda, realmente en la eShop te sale a 70 eurazo, 70 dólares Pero, no, pero según algunas personas Si tú quieres disfrutar de Smash Bros. Ultimate al máximo Y cuando me refiero al máximo me refiero pues a absolutamente todos los niveles O sea, a nivel jugabilidad, a nivel gráficos y a nivel todo Pues el juego cuesta como unos 200 euros, 200 dólares ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¿Cómo va a ser eso, verdad, Alex? Eso es mentira Y, a ver, para mí, personalmente, eso es mentira también Lo que pasa es que mucha gente ahora está como, por así decirlo Atacando a... bueno, no diría atacar, no es la palabra Atacar no es la palabra Siempre te están, como por así decirlo, están diciendo que Super Smash Bros. Ultimate, para disfrutarlo al máximo Tienes que invertir mucho dinero Ya no solo vale con el juego base, sino que necesitas un mando pro Luego pagas los DLCs y los Fighters Pass Luego tienes que comprarte un adaptador LAN Un adaptador de red para luego enchufar el cable Of course, también necesitas el propio cable LAN ¿Qué más necesitas? Mando pro, tal, pero creo que ya lo dije ¡Ugh, damn it! El tema es que, ¿qué pasa? Tú haces la suma de absolutamente todo Y en teoría te sale el Smash a unos 200 eurazos aproximadamente Entonces es como... ¿Vosotros creéis que esto es cierto? ¿Creéis que de verdad para disfrutar del juego al máximo Necesitas gastar tanto dinero? Yo os voy a decir una cosa En el fondo sí, en el fondo, en el fondo Si tú quieres disfrutar al máximo de un juego Normalmente siempre tienes que comprar todos los accesorios disponibles Sobre ese juego O tienes que comprar normalmente todo lo que es Todo lo relacionado con ese juego DLCs, accesorios, todo, ¿vale? Según esa regla de tres Si yo quiero disfrutar al máximo del Shadow of the Tomb Raider Pues necesito una Xbox One X Que eso ya son unos 400-500 euros Necesito una televisión 4K Porque no todo el mundo tiene televisión 4K O sea, muchas personas aún tenemos televisiones Full HD Que es en mi caso, ¿vale? Necesitas, obviamente, un mando élite de Xbox Porque el mando normal de Xbox es como... ¿Para qué quieres eso si puedes pillarte el élite? Entonces, ¿qué pasa? Entre sumas todos esos factores Y el Shadow of the Tomb Raider te sale como unos 700-800 euros o más O más, creo O sea, y el juego en sí, obviamente Vamos a ir un poco más allá Un juego de ordenador Claro, si yo quiero disfrutar un juego de ordenador al 100% Necesito un ordenador increíble Necesito un ordenador de unos 2.000-3.000 euros Tengo uno de que me cuesta, que cuesta 1.000 euros, ¿vale? Tengo un ordenador valorado en 1.000 euros Pero, claro, si yo quiero disfrutar de un juego al máximo, máximo, máximo Necesito invertir como unos 2.000-3.000 euros más Ah, damn Cabo en la puta El tema, señores, espera Es que el tema es que No es que tú tengas que gastarte Ese dinero para el juego O sea, no tienes que gastarte tanto dinero para disfrutar de un juego Realmente con tal de tener el juego, basta El tema es que ¿Qué pasa? Se critica mucho al Smash Pues porque no hay por dónde cogerle para criticarlo O para comentar Oh, Dios mío, tienes que gastar tanto dinero para disfrutar de este juego Y sinceramente no necesitas tanto para disfrutar de este juego Estoy haciéndote, ¿vale? Yo sé que los Joy-Cons no son el mando más ideal, ¿no? Tú coges los Joy-Cons, los pones ahí en el grip y te pones a jugar De hecho, tengo aquí mi Nintendo Switch O sea, yo Mira, estoy ahora mismo jugando a mi Diablo 3 con mis Joy-Cons Y, bueno, jugando a Diablo 3, juego al Dark Souls mucho, ¿no? Y tiro de mis Joy-Cons en modo portátil sin absolutamente ningún problema Con los Joy-Cons ya me basta Smash con Joy-Cons también es suficiente Obviamente, si tú quieres la experiencia más óptima Tienes que gastarte todo el dinero del mundo Pero esto pasa con Smash Y pasa con absolutamente todos los videojuegos O sea, que realmente para disfrutar de Smash al máximo, al 100% Claro que sí, eso es verdad Tienes que gastarte unos 200€ Pero esto ocurre con cualquier videojuego Y más aún si es un videojuego competitivo Si es un videojuego que tiene una naturaleza de competitiva De juego online, competitivo, rápido Matar ahí, peña, ¿sabes? Claro, tienes que gastarte pasta Pero, joder, hermano, no es tan necesario O sea, eso es necesario si tú te vas a poner muy en serio con el juego Pero si no, no es necesario Es algo que no hace falta, señores Puestos así de esta manera Además, vamos a analizarlo punto por punto El Smash, hay gente que no va a jugar a Smash online Hay gente que el online realmente no es lo que les atrae de Smash A lo mejor les atrae el modo historia Y el desbloquear a todos los personajes Y simplemente jugar de vez en cuando De manera casual Con sus amigos en local Y jugar contra los CPUs Y la tal No necesitan más que eso Entonces cuando yo veo La gente quejarse Oh, necesitas un adaptador de LAN Y un adaptador de red Para disfrutar de Smash Bros. Ultimate A ver, lo necesitas Si vas a ser una persona Que vas a exprimir el online al máximo Cosa que yo no tengo ahora mismo adaptador LAN No tengo adaptador de red para Switch Y voy a, de hecho, probar a jugar el juego online Sin adaptador de red Y creo que voy a ir perfectamente bien Sin mi adaptador de red Porque además tengo mi Switch En casa tengo la Switch Justo al lado del router Es que están pegados O sea que, no sé En teoría no voy a necesitarlo En teoría Y ya os digo No es necesario A menos que te quieras poner serio Con el online Y mucha gente también dice Oh, es que necesitas el mando de GameCube Para disfrutar al máximo El Smash Y es como No El mando de GameCube Es simplemente para los nostálgicos Como yo Y la gente que está acostumbrada A jugar a Smash Al Melee Al Smash De la GameCube Y desde ese momento Nos hemos enamorado Con ese mando Y nos hemos acostumbrado A jugar el juego de ese mando Y ya está Y básicamente Nos hemos acostumbrado Y nos gusta jugar a Smash Con ese mando Y solamente Con ese mando Pero una persona Que empieza desde cero Una persona incluso Que también viene de antes Y siempre te quiere acostumbrarse A los controles De un mando distinto Que no sea el de GameCube No necesitas el mando de GameCube What the fuck ¿Sabes? Y luego los DLCs La gente dice Oh, tienes que gastar dinero En los DLCs Es como What the fuck Mira que Hay gente O sea Mira Yo entiendo Que no te puedan gustar Los DLCs De un videojuego Porque los Los DLCs son odiosos ¿Vale? Y yo soy el primero En realmente No gustarle los DLCs A mi los DLCs No me suelen gustar Suelo odiar Cuando realmente La compañía Anuncia un DLC O anuncian Oye Que sepas Que tienes que gastar Dinero extra Para disfrutar De este juego Pues más allá De lo que ya ofrecemos ¿No? ¿Qué pasa? A mi me molesta A veces más Y a veces me molesta menos Es decir Yo obviamente Hubiese preferido Que los DLCs De Smash Bros. Ultimate Hubiesen sido gratis Un poco como Los contenidos descargables Que trae Splatoon De manera gratuita ¿No? Que Splatoon 2 Por ejemplo O incluso El Splatoon 1 Original de Wii U Pues te traían Contenido descargable Totalmente gratuito O sea Eso me parece Impresionante Pues yo hubiese preferido Que hubiesen hecho eso Con Smash Bros. Ultimate Y no lo han hecho Con Smash Bros. Ultimate Pues te cobran 5 dólares Bueno en realidad Son 6 6 dólares Por personaje Y es como Vale Es una putada Hubiese preferido Que fuesen gratis Los personajes ¿No? En plan Que no me hubiese costado Que no me cueste tanto Un puto personaje 6 dólares Aunque bueno Con el Fighters Pass Son 25 dólares Que realmente No está mal Queda bastante bien De precios Te ahorras 5 dólares En total El tema es que Claro No es obligatorio Son 5 jugadores 5 luchadores más 5 de 74 Que te trae el juego O ya no sé Cuántos te trae 74, 75, 76 No me acuerdo Pero vamos Que te trae un montón Loco O sea En serio me estás diciendo Que ahora es para ponerse Las manos sobre la cabeza No O sea Entenderías realmente La queja Si estuviésemos hablando De Pues coño Si el juego Escasease de contenido Estamos hablando De 70 y pico personajes Tío O sea What the fuck 70 y pico personajes Más los escenarios Que también incluye El fucking juego O sea Creo que ¿Cuántos escenarios? Eran 100 105 104 Vamos Tío O sea Es que creo que hay gente Que Lo mejor de todo Es que la mayoría De los que se quejan De esto Probablemente Ni siquiera Van a fucking jugar El juego O que probablemente Ni siquiera Van a disfrutar De todos los jugadores O de todos los escenarios Y se quejan De no tener Esos DLCs Cuando en realidad No van a disfrutar De todo en general Igualmente O sea Es como What the fuck Pero claro ¿Qué pasa? Claro que es criticable En el sentido De que coño Vale Los DLCs Vale Hubiese sido mejor Si fuese gratis Pero yo entendería Más una queja De un juego Que si escasea De contenido Por ejemplo Fucking Call of Duty Call of Duty Te da 5 fucking mapas Y ya te ponen Desde el día 1 Oye Que pagues un poquito más Para tener este mapa extra Y luego te van ahí Metiendo más mapas Poco a poco Y tienes que gastarte Pues eso El fucking season pass Pues para tener Todos los mapas Y todo el contenido extra Eso si que es un juego Que joder Te pones las manos Sobre la cabeza Y dices Joder 5 fucking mapas Y con suerte Te dan otro más Jesus fuck ¿Sabes? O sea que Mira Yo creo que Creo que la gente A veces se queja por vicio No estoy defendiendo Lo que es la La política De cobrarte Por contenido extra Aunque ya os digo Si el contenido extra Es un bonus De lo que es ya Algo muy completo Que es el caso de Smash Yo os digo yo Que joder Para que quejarse de eso Cuando realmente Ya tienes Cientas de cientas De horas de juego Que muchos De los que se quejan De esos DLCs No van a disfrutar De esas cientas horas De juego O sea No os quejéis de vicio Me cago en todo ya Pero bueno ¿Sabes? O sea Yo creo que Simplemente es cuestión De analizar la situación El juego Cuesta 200 euros Pero cualquier juego Cuesta más de 200 euros Si quieres aprovecharlo Al máximo Esto pasa en Play 4 Pasa en Xbox One Pasa en PC En PC más aún Coño En PC tienes que gastarte Hasta en un fucking teclado De Razer Que te cuesta un huevo En un fucking ratón De Razer Que también te cuesta un huevo Y tranquilamente Entre eso Y una tarjeta gráfica Una Titan X O las nuevas GTX Que han anunciado hace poco Pues claro Tendrás que gastarte Unos 2.000 3.000 pavos más Para disfrutar de un juego Al máximo rendimiento posible Así que es una gilipollez Eso va según el usuario Y según quiera gastarlo ¿Sabes? Como quiera él Gastar y disfrutar el juego Si quieres un mando pro Pues te compras el mando pro Si quieres un mando Gamecube Compras el mando Gamecube Si quieres el adaptador de LAN El adaptador de red Si lo quieres Te lo compras Punto ¿Sabes? Eso es algo que va Según el gusto del usuario Y no es algo obligatorio De Oye Que para disfrutar De todo el contenido del juego Tienes que gastarte todo esto No Eso es mentira Lo único que Eso se aplica solo Para los DLCs Y aún así Los DLCs No es un contenido Impresionante Que te pierdes En caso de que no lo quieras pagar Son 5 fucking personajes Y 5 escenarios Y 5 fucking canciones Punto pelota ¿Sabes? O sea Que yo personalmente Voy a gastar en esos DLCs Pero porque soy un puto Friki de Smash ¿Vale? Punto pelota Y ojalá anuncien El puto Banjo-Kazooie Y cuando anuncien El Banjo-Kazooie Yo voy a montar La fiesta del fucking siglo Porque si lo hacen Me corro aquí mismo Me corro Y lo digo en serio Muy en serio Pero bueno señores O sea Yo ahí os dejo Mi opinión Porque yo Es que claro 200 euros Pues yo que sé Si hay alguien Que está muy motivado De gastarse 200 euros Para disfrutar de un juego Al 100% Pues mira Le doy la enhorabuena Quien sabe O sea Si te tomas muy en serio El fucking juego Pues me alegraría Mucho por ti Si es tu dinero Y es tu cartera Y haces con él Lo que quieras Dejaros en los comentarios Vuestra opinión Con respecto al tema Suscribiros Si no estáis Suscritos Dale a la campanita Y recordad Que la vida Es fucking hermosa Pues porque hay que vivir La vida al límite Loco Al límite Chaito chicos Chaito Chaito